Muy buenos días, muy buenas tardes, les saludo a su hermano Donalya San, espero Dios los bendiga. Hoy me encuentro con mi estimado, mi hermanito del alma, Julio Puente. Julio Puente, un guerrero del corazón, estamos luchando aquí juntos por la libertad de Nicaragua. Mi hermano Julio, ¿cuál es el mensaje a la familia de su vida 4 de Nicaragua? Un saludo para todos, para todos los hermanos nicaragüenses. Un saludo para toda la comunidad que está esperando, ¿verdad? Ser escuchado, aquí estamos frente al Capitolio. Venimos a hacernos ver, vamos a gritar, vamos a gritar por Nicaragua, vamos a gritar por la libertad y por la democracia de nuestro país. Nicaragua está cansada, está cansadísima de tanta represión, de tanta arbitrariedad, de tanta injusticia. Nosotros lo que queremos es justicia en Nicaragua y por eso estamos aquí. Un saludo para toda la comunidad nicaragüense en la cual le amamos y aquí la comunidad nicaragüense, la diáspora, estamos dando la cara por nuestra gente. A eso venimos a Washington, aquí no solamente a andar turisteando, queremos hacer patria. Hacer patria en la meca de la democracia. Washington dice, un abrazo para todos. Así es, y para todas las personas que también nos siguen en las redes sociales, por favor, hoy y mañana, tengan encendido sus teléfonos. Vamos a demostrarle al régimen y al mundo entero de que nosotros en Nicaragua, que hemos venido siendo, nuestros hermanos han venido siendo asesinados, mutilados por los criminales, no queremos más dictadura. Es nuestra misión y hoy aquí estamos presentes, diciendo y cumpliendo lo que le prometimos al pueblo de Nicaragua. No queremos más presos políticos. Queremos que Daniel Ortega sea declarado un grupo terrorista. Hoy, hoy vamos a estar hablando eso. Que el mundo sepa de que nosotros estamos dispuestos a terminar con lo que comenzamos. A ver, mi hermanito Carlita, un mensaje a la comunidad. Hola, soy Carla Rosalina. Esto es para tanto los que están adentro de nuestros hermanos nicaragüenses, que están adentro del territorio, como los que se encuentran en el exilio forzado. No están solos, hermanos. Aquí estamos, toda la comunidad nicaragüense de diferentes estados, de los Estados Unidos. Estamos alzando la voz por ustedes, porque esta marcha y todos estos eventos que están efectuándose es por y para ustedes. Seguimos en la lucha, hermanos. No desmayamos. Estamos aquí para ustedes. No se sientan solos. Nunca han estado solos. Estamos aquí para exigir justicia, para exigir más sanciones en contra del régimen genocida, para exigir que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática. Y lo más importante, para exigir la liberación inmediata de nuestros prisioneros políticos. También para exigir que se le reconozca, no que se le reconozca, sino reinsertar al FSLN como organización terrorista en el mundo. Y no queremos elecciones. No queremos elecciones con el genocida. Que no se les olvide toda la sangre derramada de nuestros héroes, de todos los hermanos caídos. Que no se les olvide eso. No se vendan. No elecciones con la dictadura. Fuera dictadura. Fuera dictadura. Así es. Y gracias a todos. Y también nos encontramos con nuestra hermana Cintia Regina, de una parte de los... Cristian. Que se vayan. Con Cristian Fajardo Guerrero, también, escarcelado político. A ver, Cristian, ¿cuál es el mensaje a nuestros hermanos nicaragüenses? El mensaje es el mismo. Y el mensaje nuestro no ha cambiado en ningún momento. ¿Queremos elecciones? Sí. Pero como Ortega fuera de poder, y en prisión, sacando Ortega, hablamos de elecciones. Para que se acaben más los secuestrados políticos, se acabe la persecución, el asedio, para que se acabe la censura a los medios de comunicación, hay que... Para que se acabe el exilio, para que nuestros hermanos, para que nosotros podamos retornar a nuestra casa seguro, tenemos que sacar a Ortega de poder, tenemos que desarmar a los paramilitares, a los asesinos, tenemos que cambiar el ejército, cambiar la policía, reestructurar el Estado, y después hablamos de una elección de libres. Exactamente. Excelente. Gracias, gracias. Gracias, Cristian. Y sí, sí. Perdón. Siguen llegando, siguen llegando, hermanos nicaragüenses, siguen llegando, este... Se siguen sumando. Ustedes saben que esto ha sido... Ha sido muy, muy, muy ardo, los hermanos que se vinieron en vehículo, tardaron mucho, estamos esperando a más gente, estamos esperando a parte del grupo de los organizadores, hermanos, no desmayemos, este es algo por Nicaragua, por favor, yo les digo sinceramente, es algo muy, muy importante para venir a levantar la voz por Nicaragua. En Nicaragua ha sido muy difícil, ha sido muy difícil para que nosotros estemos aquí, para que estemos aquí gritando la voz por Nicaragua. Aquí estamos, aquí estamos, ya el servicio secreto, la policía ya dio toda la orden y las restricciones que vamos a tener aquí, así que es muy importante, es muy importante que todos, todos en este momento estemos juntos, para manifestarnos. No, recuerden muy bien, y quiero ser y terminar siendo muy enfático, muy enfático en este momento. Hermanos nicaragüenses, no más pacto con la dictadura, queremos que se vayan, queremos que el régimen criminal pague por los crímenes de deshumanidad. y recuerden, recuerden una cosa muy importante, déjenme voy a cambiar la cámara, y recuerden una cosa muy importante, hermanos nicaragüenses, recuerden una cosa muy importante, que no se los olvide, mi retórica ha sido la misma, mi retórica ha sido derrocamiento de la tiranía, así como ha sido, no debemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra ruta es la misma, señores, desde aquí de Washington DC, les decimos, la ruta es la misma, y cuál es la ruta, que se vayan estos criminales, no podemos permitir, de que estos criminales, nos sigan asesinando, un par de viejos psicópatas asesinos, delincuentes, que están trabajando con el narcotráfico, hoy aquí, desde el Capitolio, le estamos diciendo al mundo entero, que venimos a denunciar los crímenes de la deshumanidad, que venimos a denunciar los asesinatos, que venimos a denunciar a los desaparecidos, los mutilados, los lisiados, que ellos dispararon en contra, y también venimos a decirle al mundo, de que Daniel Ortega, tiene rusos, cubanos, soviéticos, y chinos, que están controlando nuestro país, y que son un grupo de criminales, que están dañando nuestra integridad, ánimo mis hermanos, hoy es día de alegría, hoy es día de emoción para Nicaragua, nosotros aquí estamos, y no importa si no llegan mil, no importa, lo importante es, de que nosotros vamos a gritar, como dijo nuestro hermano Milton, como que fuéramos mil, aquí estamos, aquí estamos, acomodando todo el evento, todo el evento, para que todos, todos unidos, estemos, de la misma mano, recuerden, nosotros somos la voz, de Nicaragua, nosotros hemos venido, hemos venido, y está, está llegando más gente, más gente, la gente viene llegando, ¿verdad? Así es que es muy importante, hermanos nicaragüenses, que nosotros, por favor, por favor, se los pido, hay que orar, hay que doblar rodillas, los que no pudieron venir, oren, 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 Diosito va a estar con nosotros, se los aseguro, que de aquí vamos a sacar resultados positivos, y aquí, nosotros, vamos a llevarlos, esperanza, nosotros somos la esperanza, para Nicaragua, todos estos grupos, que andan haciendo política, ellos no escuchan ya, se olvidaron de los presos políticos, se olvidaron de todos los asesinados, y no se debe, tenemos exiliados, casi 100 mil exiliados, en Costa Rica, tenemos exiliados, en toda Latinoamérica, por la represión, del criminal Daniel Ortega, así es que, aquí están, miren, bailando, y todo, así es que tenemos que derrotar, a estos criminales, así como ellos, ellos, saben que una cosa muy importante, hermanos nicaragüenses, hay una cosa muy importante, Daniel Ortega, deseara que nosotros, nos expusiéramos, deseara Daniel Ortega, que nosotros, nos expusiéramos, verdad, para matar más gente, porque eso es lo que él quiere, es un asesino, el demonio le está pidiendo, sangre de nuestros hermanos, y no podemos permitir eso, es el momento, de la verdadera unidad, aquí estamos, los nicaragüenses, en Estados Unidos, presentes, nosotros, aquí, no se vende nadie, ni se rinde, aquí nosotros, no tenemos necesidad, de negociar con criminales, con los criminales, no se negocia, se derrotan, con los criminales, no se negocia, se derrotan, así que, es muy importante, hermanos nicaragüenses, hoy es un día, hoy, y mañana, son días cruciales, para este gran evento, para este gran evento, a ver, mi estimado hermano, ¿cuál es el mensaje, que le da a nuestro hermano, nicaragüense? que estamos en la lucha, y seguimos en la lucha, hermano, no están solos, estamos unidos, nunca hemos estado, desunidos, nunca hemos estado, desunidos, hermano nicaragüense, aquí, en los Estados Unidos, nosotros, hemos estado, unidos, y vamos a estar unidos, nuestra misión, se está cumpliendo, gracias a Dios, gracias, Padre Todopoderoso, por permitirnos, estar levantando, por Nicaragua, te damos gracias, y te agradecemos, Señor, pon esta marcha, pon, estos hermanos, nicaragüenses, en tus manos, liberan, nuestra patria, Padre Celestial, es lo único, que te pedimos, fuerza Nicaragua, fuerza hermano, nicaragüense, la victoria de Nicaragua, está cerca, porque hoy, no tiene frontera, los nicaragüenses, que estamos en la lucha, en contra de la dictadura, sabemos, que Daniel Ortega, no va a poder, con nosotros, Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios, para que Nicaragua, sea libre, y que muy pronto, estemos allá, en Nicaragua, disfrutando, de nuestra comida, riquísima, de nuestro gallo pinto, gracias a todos, los hermanos, que han estado, en las redes sociales, apoyándonos, gracias a todos ustedes, al apoyo, al ánimo, que nos han venido dando, que es tan importante, para nosotros, porque a veces, también nosotros, nos sentimos, con el corazón desquebrajado, porque ha pasado, tantas cosas, más sin embargo, hermano nicaragüense, aquí estamos, levantando la voz, por Nicaragua, unámonos todos, es el momento, de la unidad, es el momento, de, de hacer patria, es el momento, de luchar, firme, unidad, 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 para derrocar, no para negociar, no podemos rebajarnos, nosotros valemos la pena, nosotros somos gente valiente, los azul y blanco, valemos la pena, de que estemos, en contra de esta tiranía, ellos, son un asco, la dictadura, es un asco, un terror, es algo, es algo, completamente, no, no tengo palabras, como describir a estos asesinos, porque el que dispara, contra sus hermanos, es un criminal, y eso es lo que ha venido, haciendo Ortega, criminal, en esta humanidad, ahí tenemos a la bailarina, ahorita, en estos momentos, verdad, que están, alegre, alegre, y siguen llegando, hermano nicaragüense, yo, yo estoy emocionado, estoy emocionado, aquí, gracias a Dios, la, y allá vienen, vienen más hermanos, que vienen llegando, que vienen acercando, y es muy importante, hermano nicaragüense, que compartan, en las redes sociales, hay que, en este momento, el que pueda hacer un post, que diga, que diga, no queremos elecciones, con criminales, no queremos negociaciones, háganlo, hay que unirse, compartir, hay que demostrarle el mundo, hay que meterse a la página, a los de la OEA, para distribuir, toda esta información, que es tan importante, para Nicaragua, quiero saludar, en estos momentos, y que, bueno, realmente, tengo tantos hermanos, que han estado en la lucha, desde el inicio, Luis Roberto, desde aquí del Capitolio, te mando un saludo, mi hermano, ánima, no bajamos la guardia, no bajamos la guardia, Aguilita Dorada, mi hermano, Comando de la Libertad, bendiciones, a todos los hermanos, que están conectados, a Roberto José, Blanco, bendiciones, mi hermana, mi hermano, Nidia, Nidia, mi hermana, bendiciones, bendiciones, mi hermana Nidia, te quiero mucho, ya saben, I love you, así que, también, déjenme un segundo, que me están llamando de California, ahorita, nada de, nada de, nada de, nada, bendiciones, Nika Rodríguez, bendiciones, Jessica, mi hermana, bendiciones, Guerrera, que ha estado conmigo, también, desde aquí, le mando un fuerte abrazo, también, a todos los hermanos, José Ramón Robles, bendiciones, bendiciones a todos los que están conectándose, ahorita, aquí estamos, a Norma Guevara, mi hermana, bendiciones, Adita, bendiciones, fuerte abrazo, a todos los hermanos que están conectados en este momento, a todos los hermanos que, que, a ver, a ver, Norma Guevara, a Jairo José, bendiciones, Flor Duarte, bendiciones, mi hermana, Rosario Ma, bendiciones, madrecita linda, aquí estoy, mire, donde les prometí, aquí estoy, no, vamos a bajar la guardia, hay que cumplir lo que prometemos, ok, a mi lechuguin, mi hermanazo, bendiciones, bendiciones, mi hermano, saludo, Roberto Mesa, bendiciones, a todos los hermanos que están conectados, saludo, bueno, y están llegando más gente, qué bárbaro, a Rosar, a Rosar, ok, chavarrilla, bendiciones, saludos a los hermanos, bueno, desde aquí les estoy saludando hoy, bendiciones, a todos los hermanos, Teresita, Teresita López, una guerrera que siempre ha estado, desde el inicio, se acuerda, se acuerda, se acuerda, cuando empezamos esta lucha, qué bárbaros, Teresita, la quiero mucho, bendiciones, a Jairo José, bendiciones, a Raque Silva, Roque Silva, mi hermano, Miguel, voy a estar gritando por vos, mi hermano, yo sé que no pudiste venir, mi hermano, del perol, suena ese perol, para que tiemblen la tiranía, saludo a todos los hermanos, a Wilber, Wilber Blandón, mi hermano, te acuerdas, cuando comenzamos, te acuerdas, aquí estamos siempre, en la misma ruta, aquí no hay otra ruta, a José Sobalbarro, José Sobalbarro, bendiciones, a Tere Mena, bendiciones, también bendiciones, fuerte abrazo, Rosaura Silva, bendiciones, un abrazo, tío Filomeno, mi hermano, Guerrero, un abrazo fuerte, mi tío Filomeno, te quiero mucho, así que a todos los hermanos, a ver, a ver, a ver, a ver, manden sus comentarios, por favor, Andréita La Luz, a mi hermanita del alma, te quiero mucho, ahí está ese grupo, no se preocupe, que vamos a regresar, así que a Verónica, Verónica Serrano, bendiciones Verónica, oh Carbonía, bendiciones, a todos los hermanos, que se están conectando, por favor, compartan la transmisión, compartan, compartan, Onel, Onel González, mi hermano, bendiciones, saludos a todos los hermanos, que están conectados, ay, ya está muy buena, Richard, Richard, bendiciones, bendiciones Richard, a, a Romel Amas, Amas, bendiciones, saludos, Francisco Adolfo, mi hermano, mi loquito, bendiciones, aquí estamos, bendiciones, que bárbaro, a todos mis hermanos, que bárbaro, siempre han estado con nosotros, Oscar Duarte, bendiciones a todos, Alexander García, desde aquí el Capitolio, yo te mando saludos, de mi hermano, Lenín Antonio, Salablanca, mi hermano, Guerrero, mira, Lenín, gracias por el video, que nos mandaste, nos encantó, nos encantó, te saluda tu hermano, Don Ariasan, así es de que todos los hermanos, que están ahí conectados, por favor, Marlon Rosales, desde acá del Capitolio, bendiciones, a mi familia, a mis hijas, también, que también salieron, disparadas por el régimen, a mi hija, que está, hasta México, bendiciones, mi hijita linda, te quiero mucho, a ver, compartan, Adrián Rojas, bendiciones, mi hijo, bendiciones, Sadita de Los Ángeles, bendiciones, I love you, saludos a mi donarito, baby, precioso, bendiciones, a todas las personas, que han estado conmigo, por favor, compartan la transmisión, a María Kat, bendiciones, a todos los hermanos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, así es que, si se me quedó uno, por favor, me disculpan, yo creo que, a Luis Roberto, Luis Roberto, ya sabes lo que hablamos, mi hermano, bendiciones, así es que, bueno, nuestra misión se está cumpliendo, así es que, ay Dios mío, no, no puedo saludar a todo el mundo, oh, mi hermano, Henry, ha llegado nuestro hermano, doctor Henry, bendiciones, un mensaje, para todos los hermanos nicaragüenses, doctor, ¿cómo estamos? Mucho gusto, nadie, mucho gusto, aquí, haciendo presencia, aquí hagan el trabajo, estos jodidos, de la OEA, aquí hagan el trabajo, a pesar de que ganan mucho plato, pero aquí estamos diciéndoles, apoyen a Nicaragua, liberemos a Nicaragua, con la ayuda de ellos, y con el esfuerzo, y el sacrificio, que ha puesto todo nuestro pueblo, lo vamos a liberar, Nicaragua se nos libera, aquí estamos bendecidos, con nuestro hermano, Henry, que Dios me lo bendiga, este hombre guerrero, así que, a ver mi hermano, Roberto, Roberto, a ver Roberto, una palabra, para mi pueblo de Nicaragua, el mensaje, que usted le manda, a nuestro hermano nicaragüense, mensaje de esperanza, tenemos que seguir, perseverando, persistiendo, con mucha paciencia, juntos podemos, esta es una semana, paciencia y perseverancia, perseverancia, paciencia y perseverancia, esta es una semana clave, ánimo mi pueblo, ánimo, aquí estamos, viva Nicaragua, que pronto será libre, ok, ok, a ver mi hermanita, Carmencita, cuál es el mensaje, para nuestros hermanos, nicaragüenses, libertad, para los presos políticos, les decimos, desde aquí, el capitalio, Washington, que estamos con ustedes, que ustedes, no pueden marchar, ni decir, viva Nicaragua libre, pero nosotros, sí, los amamos, estamos con ustedes, pueblo de Nicaragua, gracias, 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 a ver mi hermanita, de allí, bendiciones, cómo están, un mensaje, a mis hermanos nicaragüenses, un fuerte abrazo, a toda la comunidad nicaragüense, nos encontramos, aquí, en Washington, D.C., apoyando la marcha de los mil, venimos a denunciar, al gobierno corrupto, que tiene secuestrado, Nicaragua, a solicitar, estamos ahí, a solicitar, apoyo, a nuestros presos políticos, que salgan ya, de esas cárceles, basta ya, de abuso, basta ya, de hipocresía, no podemos, ser indiferentes, gente, tenemos que llamar, a la unidad, gracias a cada una, de las personas, que vino, a esta magna marcha, siempre, en apoyo, a nuestros hermanos, avisarles, que no están solos, que seguimos, aquí en unidad, trabajando fuerte, denunciando, toda la injusticia, toda la hipocresía, que se vive en Nicaragua, muchos abrazos, gracias, gracias hermano, gracias, póngase la música, por favor, ahí, para que alegremos el ambiente, así que aquí estamos, un montón de nicaragüenses, que estamos, bueno, esto se está poniendo bueno, esto es, esto es fiesta ya, para Nicaragua, tenemos a nuestra hermana, aquí, a nuestra hermanita, Graciela Zambrano, a ver un mensaje, para nuestros hermanos nicaragüenses, allá en Nicaragua, bueno, les mando un saludo, y decirles que aquí estamos, haciendo el esfuerzo, pujando fuerte, luchando, para que Nicaragua sea libre, aquí estamos protestando, con diferentes personalidades, que han venido, de los diferentes estados, de Estados Unidos, estamos haciendo, la lucha, para la libertad, de nuestros presos políticos, para que se aplique, la R2P, la protección, para el país, que está bajo venocidio, y también, estamos exigiendo, que se declare, al FSLN, una organización terrorista, por criminal, de lesa humanidad, así que les mandamos, un saludo a todos, y aquí estamos, en la lucha, por la libertad de Nicaragua, así es, un mensajito, mi hermano, para Nicaragua, aquí estamos, por la libertad de Nicaragua, por la unidad, de los nicaragüenses, que ya no queremos, más dictadura, estamos hartos, de dictadura, queremos libertad, queremos principios, queremos valores, queremos moralidad, en nuestra gente, en nuestro pueblo, porque ya es demasiado, es un país, riquísimo, que tiene que salir adelante, harto de corrupción, harto de delincuencia, y tienen que irse, porque este es un país, de trabajadores, este es un país, de gente digna, y tienen que irse, los delincuentes, gracias, gracias, mi hermano, seguimos, a ver, mi hermanito, un mensaje, para Nicaragua, un mensaje, para Nicaragua, para nuestros hermanos, nicaragüenses, aquí estamos, apoyando a esta gente, que ha hecho, un gran trabajo, de organización, y el mensaje, es claro, nosotros no vamos, a descansar, porque no queremos, ir a elecciones, queremos, que el Frente Sandinista, sea declarado, organización terrorista, y lo más importante, de todo, son los presos políticos, estamos trabajando, por ustedes, y pronunciándonos, por los que no tienen voz, así que, gracias a todos los organizadores, este ha sido, un esfuerzo súper grande, ¿cómo es su nombre? mi nombre es Norman Martínez, ah, Norman Martínez, ya lo he escuchado, bendiciones, estamos muy agradecidos, hermano, es sorprendente, un mensaje, no, no, bueno, así es que, es muy, muy, muy importante, hoy, hermano, gracias a Dios, aquí estamos, aquí estamos, lo prometido es de éxito, hermano, nicaragüense, vamos a, a, a continuar, luchando, luchando, hoy, nos hicimos cita, aquí, directamente, en el, Capitolio, en el Capitolio, donde, vamos a estar moviéndonos, también, para la OEA, posteriormente, y esto, va a estar grandioso, hermoso, hermano, nicaragüenses, es una bendición, hoy, estar aquí, este, luchando por Nicaragua, Nicaragua, nunca ha estado solo, Nicaragua, siempre, ha estado, apoyada, por nosotros, y hoy, hermano, nicaragüense, quiero decirle, algo muy importante, nosotros, nosotros, queremos, queremos decirle, a Nicaragua, nunca, ustedes han estado, solos, muchachos, nunca, nunca, han estado, solos, nicaragüenses, hay, en el mundo, y están, en el mundo, no porque quieran, estar en otro lado, de Nicaragua, sino, por la represión, criminal, de los Ortega, Murillo, sino, por la necesidad, de salvar su vida, pero, siguen, luchando, fuera de los cargos, y que se van, se van, así es, nunca más, dictadura, en Nicaragua, el nicaragüense, es, hay un libro, es guerrero, y que sepan ellos, de que, esto, se va a arrancar, de raíz, porque no queremos, más dictadura, en Nicaragua, y vamos a luchar, hasta las últimas, consecuencias, para que se vaya, esta dictadura, criminal, así es, gracias, mi hermanito, gracias, creo que vamos a comenzar, la ceremonia, en estos momentos, aquí, esto se está poniendo, esto se está poniendo, emocionante, hermano, que, que, que maravilla, así es de que, bendiciones, mis hermanos, yo les dije, esto, va a ser, va a ser un precedente, en la historia, de nuestro país, va a ser un precedente, que va a quedar, para toda la historia, Nicaragua, volverá, a ser, república, Nicaragua, volverá, a ser el granero, de Centroamérica, tenemos demasiada tierra, pero está vacía, ¿por qué? porque a Daniel Ortega, no le conviene, que nadie siembre, que nadie progrese, porque solo él, quiere estar lleno de dinero, para pisotear a todo mundo, desgraciado, criminal, aquí estamos, desde aquí, hoy, te prometimos, que te vamos a mandar un misil desde aquí, un misil de sanciones, un millón de sanciones, para el criminal, para el ejército, para la guardia orteguita, asesino, que viva Nicaragua, mis hermanitos, que viva, los quiero mucho, gracias, gracias, por haberse conectado, vamos a entrar en otra, voy a seguir transmitiendo, obviamente, verdad, voy a seguir transmitiendo, así es de que, es muy importante, de que estemos conectados, por favor, es importante compartir, y pongan, en las redes sociales, pongan los posts, en las redes sociales, donde diga, no, queremos elecciones con criminales, queremos justicia, como dice mi hermano, queremos libertad, queremos democracia, así que gracias a todos los que están conectados, con la marcha de los niños, ahí tenemos a nuestro hermano Milton, como siempre, nuestro hermano Milton, gritando, hermano, hermano, hermano Milton, unas palabras a nuestros hermanos, ya estamos aquí, en el terreno, aquí estamos, en breve, vamos a empezar, con el, con la, con el acto, aquí, frente, al Capitolio, frente al Congreso, de los Estados Unidos, de Norteamérica, nos están, nos están reuniendo aquí, nuestros hermanos, mientras tanto, en la OEA, están discutiendo, el problema de Nicaragua, también vamos para allá, después de la una de la tarde, estoy muy emocionado, estoy viendo, activistas, estoy viendo, guerreros, que solo nos conocíamos, en las redes sociales, y estoy muy emocionado, con todas las personas, todas las, las buenas voluntades, todas las oraciones, todas las bendiciones, que nos han dado, para que esta marcha, para que esta, esta serie, de protestas, de protestas, se llevaran a cabo, no hubiera podido ser posible, si no ha sido, por la gracia de Dios, así que estamos aquí, en Washington DC, hasta el 21, de 6 a 9 de la tarde, vamos a clausurar, esta serie de demostraciones, y protestas, lo esperamos, si vienen en camino, Dios lo acompañe, lo traiga con bien, si ya está aquí, estamos aquí, frente al Capitolio, hasta las 12 del día, y después vamos a proceder, a la OEA, gracias, gracias, gracias Milton, aquí estamos hermanos, este, con la ayuda, de nuestro Diosito, vamos a estar, para los funcionarios, políticos, libertad, 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 para nuestros hermanos, asesinados, justicia, 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 para Nicaragua, democracia, sí, dictadura, no, democracia, sí, dictadura, no, quieren elecciones, no, no se vaya, quieren elecciones, no, es lo que quieren, que se vayan, sanciones, 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 y si no se va, lo sacamos, y si no se sale, lo sancionamos, bien, Nicaragua Libre, gracias, gracias, hermano, vamos a empezar, estamos esperando, que parquen los carros, los hermanos, que estaban parqueados, acá al frente, fueron a mover unos vehículos, damos las gracias, a todos por venir, quiero dar unos saluditos, especiales, el doctor Henry Zelaya, tengo el teléfono, tengo el teléfono, mi comandante, mucho gusto, hermano, un abrazo, por ahí está también, mi hermano, Fulvio Fuentes, de California, ¿Dónde está Carmen Delia? ¿Dónde está Carmen Delia? ¿Dónde está Carmen Delia? ¿Carmen Delia? Viene de San Francisco, ¿no? Carmen Delia Cepino, María Guerrera, azul y blanco, por ahí mire también, creo, me parece que vería a Aida, Aida Carrión, activista de Miami, activista pro derechos de la mujer y de los niños que han sufrido violencia, de parte de los padres, y todas esas mujeres que han perecido debido a la falta de justicia de nuestra patria, es un efecto secundario de la piranía también. Tenemos también, ¿Dónde están las tigresas? ¿Las tigresas? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, Monimbo está presente, ¡Viva Monimbo! ¡Viva Monimbo! ¡Monimbo es Nicaragua! ¡Monimbo es Nicaragua! ¡Monimbo es Nicaragua! Está hablando la rata de la dictadura en estos momentos No me interesa lo que diga Vamos esperando, esperando Vamos a abrir con una oración por supuesto De nuestro pastor, de nuestro guía espiritual Maxel Urbina que está parqueando su vehículo De que se van, se van, se van Y si no se van, los sacamos Y si no se salen, los sacamos Y nunca volverán Y nunca volverán Alerta, alerta La lucha azul y blanco Blanco por América Latina Saludos Noel, bendiciones Así es, saludos a todos hermanos Bendiciones a todos, a todos No bajemos la guardia, no bajemos la guardia Escuchen, ahorita está hablando la rata del canciller Bendiciones a todos, gracias hermanos Aquí estamos, aquí estamos dando Cumpliendo nuestra misión Cumpliendo nuestra misión Nosotros tenemos que derrotar a Ortega Cueste lo que cueste Justicia, justicia ¿Quiénes somos? Nicaragua ¿Qué queremos? Democracia sí Dictadura no Democracia sí Dictadura no Democracia sí Dictadura no Nicaragua ¿Qué queremos? Sanciones ¿Quiénes somos? Sanciones 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 ¿Quiénes somos? Nicaragua ¿Qué queremos? Sanciones Justicia 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 Que se vaya el dictador Que se vaya el dictador La madre no se rinde Exige justicia La madre no se rinde Exige justicia Exige justicia Libertad para los presos políticos Libertad, libertad, libertad Libertad Canciones Sanciones 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 ¡Bazan por el cornie! ¡Y allí se detienen! ¡Canciones Sanciones ¡Bazan por el cornie! ¡Bazan por el cornie! ¡Y allí se detienen! ¡La calle no se calla! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡Nicaragua no se calla! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡No nos vamos a rendir! hasta que lo miremos salir ¡Libertad para los secuestrados políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡Señor! ¡Señora! ¡Sea indiferente! ¡Están matando al pueblo en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sean indiferentes! ¡Están matando al pueblo en la cara de la gente! ¡Ortega! ¡Así le hace el fundillo! ¡Ortega! ¡Murillo! ¡Así le hace el fundillo! ¡Ortega! ¡Murillo! ¡Así le hace el fundillo! ¡Murillo! Recuerden que hay una camiseta de premio al que me diga como se dice en inglés sobaco peludo ¡Murillo! 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 Todo el mundo Un Tina ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Para filtrarlo, no, por las malas palabras. Virginia, tenemos gente de Virginia. ¿Cuál estado está aquí presente? ¡New York! ¿Dónde está New York? ¡New York, levante la mano, New York! ¡New Jersey! ¡Virginia! ¡Luisiana! ¡California! ¡California! ¡Texas! ¡La Florida! ¡La Florida! ¡La Florida! ¿Dónde está la Florida? ¡Diriamo City! ¡Diriamo City! ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde está la gente del Jícaro? ¿Qué está cerca de Washington? ¡La gente de Brussels! ¿Dónde está la gente del Jícaro? ¿Dónde está la gente del Jícaro? Hemos llegado, me decía un buen amigo. Me decía un buen amigo hoy, más temprano. ¿Hasta dónde hemos llegado? Desde el Jícaro, hasta el Capitolio. ¿Qué se hizo el Jícaro? ¿Qué se hizo el Jícaro? ¡Nosotros! ¿Libertad! ¡Libertad! 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 Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy hermano, aquí estoy, aquí estoy, déjenme que la mascarilla no me deja. Ok mis hermanos nicaragüenses, miren lo que les voy a decir una cosa, aquí nosotros vamos a estar moviéndonos después de aquí para la OEA, ¿verdad? Vamos a estar trasladándonos de lugar, de sitio en sitio, porque tenemos nuestra misión, tenemos nuestra cita. Una de las cosas que nosotros vamos, ustedes saben muy bien nuestra misión, es derrocar a la tiranía. Por favor, a todos esos que andan haciendo política, señores, no cometan el error de llevar a Nicaragua a elecciones con estos criminales, recordemos que ellos no nos quieren, ¿saben por qué nos quieren? Porque nosotros somos mejores, porque nosotros estamos luchando por la libertad, porque nosotros estamos luchando por la democracia. Y por cierto, por cierto, vamos a presentar a los organismos internacionales, a los congresistas, la lista de estos paramilitares asesinos. Las tenemos, vamos a demostrarles que nosotros, que nosotros vamos a acabar con ellos, vamos a acabar con ellos. Y de hoy en adelante, comienza la verdadera lucha para liberar Nicaragua. De hoy, a partir de hoy, comienza la verdadera lucha, porque nosotros vamos a levantar por Nicaragua. La ley del Gozal no llega a Washington. Aquí no están los sapos, aquí no están estos mediocres criminales, que lo único que han aprendido de este régimen criminal es a matar a nuestros hermanos. Aquí estamos nosotros, protegidos por las autoridades, protegidos por el FBI, protegidos por todas las autoridades competentes aquí en este lugar. Así que, por favor, compartan ustedes la transmisión más de las diferentes hermanos. Libertad para los secuestrados políticos, es nuestra misión. Libertad para nuestros secuestrados políticos. Libertad para Nicaragua, libertad también para los exiliados, porque hay muchos exiliados para los encarcelados. Libertad, porque los sacaron, pero tienen que estarse presentando como que si fueran las grandes cosas a estos criminales, a estos delincuentes. ¿Cómo te le vas a presentar a estar reportándote a un criminal? En absurdo. No podemos permitir, Daniel Ortega, de que te vas, te vas. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, Dios está con nosotros. Nosotros hemos sido humildes, hemos pedido humildemente la libertad de Nicaragua. Y Daniel Ortega se va porque se va, se va porque te vas, se va porque se va. Ortega se va a ir, se va a ir de Nicaragua. Se va a ir, pero ¿saben a dónde? A Guantánamo. Es nuestra misión. Vamos a exigir justicia, libertad y democracia. Así que voy a parar un ratito y después continuamos con lo que se va a hacer. ¿Ok? Bendiciones a todos. Aquí estamos.